El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica dio a conocer el sexto informe de evaluación de la red vial pavimentada del país con más de 5.000 kilómetros. El informe destaca que el gobierno invirtió en carreteras este año 17.000 millones de colones y no ha logrado resultados en la recuperación de las vías. Notamos que mucha de la inversión, por lo menos 17.000 millones, no se invirtieron de una manera que nosotros llamaríamos eficiente. ¿Qué es una inversión eficiente? Que mejora la condición de una carretera cuando usted le invierte algo de dinero. Esto es lo principal y el tema principal es un tema de gestión. La gestión no es la mejor y muy en el corto plazo, no en mediano y largo plazo, que es lo que nos permitiría mejorar a nosotros sustancialmente el estado de la red vial. El informe señala que en cuanto a las condiciones de nuestras carreteras, el 20% de ellas son malas y deslizantes. Un 42% son buenas y poco deslizantes y un 34% son regulares. Respecto de la percepción del costarricense, un 30% de la población considera que los puentes están en mal estado. También un 26% considera que las calles y carreteras están en pésimo estado y un 36% subrayan el problema de las aceras. Es necesario una gestión continua y estratégica. Nosotros lo que estamos detectando ahorita es que las mejoras que se puedan ver en la red vial nacional son básicamente aleatorias. Es decir, hay una inversión importante en carretera, pero es una inversión que no responde a un gran plan de gestión. Entonces, cuando nosotros detectamos que ha habido mejoría, tristemente podemos darnos cuenta con nuestros análisis técnicos de que esa mejoría no responde a ese gran plan de gestión. En relación con la infraestructura vial, el 50% de la población percibe que los huecos son un mal mayor. Un 33% dice que la señalización en nuestras carreteras y un 24% asegura que las presas en carreteras del área metropolitana son un problema de nunca acabar.